El costo promedio por atención por COVID-19 ronda los 546 mil pesos en hospitales privados, cifra que va en aumento por las presiones inflacionarias, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. De acuerdo con la AMIS, el costo para atender casos de COVID tuvo un aumento en últimas fechas. Incluso 75% de los casos superan el medio millón de pesos en el costo por atención. La atención ambulatoria alcanzó un costo promedio de 24 mil pesos, mientras que la unidad de cuidados intensivos tiene un costo de 1 millón 236 mil pesos. El entubamiento sin ingreso a cuidados intensivos ya supera los 3 millones 500 mil pesos. Esto fue una idea de negocios.